Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Así, así. Voy a calcularla para que exploten 40 minutos. Debe detonar más o menos a las 12 y 10. Como necesito solamente 24 minutos para recorrer el camino entre los otros dos hoteles, cuento con 16 minutos para desaparecer de la zona de las exclusiones. Nadie podrá sospechar de mí. Sale del baño En la mano lleva el saquito plástico con la bomba ya armada y en cuenta regresiva. El corazón de Cruz León le golpea con violencia en el pecho. Dirige una mirada en el pecho. Dirige una mirada a los alrededores y como ven lobby vacío, deja caer, como al azar, el saquito en uno de los huecos laterales de un cenicero cilíndrico de metal que hay antes de llegar a la barra. Hecho de nuevo cruz. Ahora, a perderme de aquí. Voy directo a los otros hoteles. Ya estoy aquí en el chato. Sí, este hotel es de mayor categoría que el Copacabana y por lo tanto aquí deben venir personalidades más importantes. A todos les encanta la piscina que tiene este hotel en el mar. Comienza a andar despacio hacia la recepción y al pasar cerca de ella, algo llama su atención. Ese, ese enorme acuario de vidrio que hay ahí, puede servirme para dejar oculta la bomba. Sería sensacional esparcir los peces y las langostas que tiene dentro, junto con el agua y los pedazos de vidrio por todos lados. Pero no. Ahí, al otro lado, veo un grupo de mujeres conversando. Y hasta un niño. No, no la podré poner sin que me vean. Además, algunas personas me miran. Mejor, voy a coger la cámara y tirar algunas fotos para parecer un turista normal. Tal como lo piensa, lo hace. Toma la cámara fotográfica y comienza a fotografiar las cosas a su alrededor. Mecánicamente, todos empiezan a mirarlo ahora. Es contrario a lo que pensaba. Ahora llamo más la atención. El asunto es que todos los hombres que circulan por el lobby usan saco y corbata. Parecen ejecutivos y negociantes extranjeros. Pueden pensar que las fotos son para eso mismo. Para planear algún atentado. Voy a dejar de tirar fotos. Se siente en una silla algo alejado de la recepción y pone el saquito plástico en el suelo. Si le doy un puntapié a la bomba y la meto debajo de esa vitrina que está llena de tabacos cubanos, nadie, nadie la verá. Caramba, caramba, por ahí viene una mujer. Se ha sentado en una silla detrás del mostrador. Parece, parece una funcionaria. Debo apurarme con esta bomba. El tiempo corre y cuando venga a verme explota encima. La sola idea de sentir la explosión a su lado, de imaginar cómo volaría hecho pedazos por el aire, lo hace estremecer. Allí veo unas butacas de junco alrededor de una mesita de centro. Y por los alrededores no hay nadie. Será allí. Se levanta y camina hasta el lugar con el saquito plástico en la mano. Se sienta sobre una de las butacas. Saca una revista, la abre, y al tiempo que finge buscar la página adecuada, empuja con el pie el saquito plástico con la bomba hasta que éste queda debajo del mueble oculto. Aquí nadie lo verá. Solamente cuando ha hecho esto, se para de la butaca y decidido, aún con la revista en la mano, se encamina a la puerta. Bueno, aquí también cumplí la misión. Deja ver la hora que es. Eleva el brazo y consulta su reloj de pulsera. Hace una mueca de disgusto. Caramba. Perdí en este hotel más tiempo del que había pronosticado. No, faltan solamente 25 minutos para que las bombas empiecen a explotar. Para poder poner las otras dos en el hotel Tritón y Neptuno, voy a tener que recorrer en solo 8 minutos la distancia que hay hasta allá. Eso para que me queden al menos 10 minutos para desaparecer antes de que exploten y no llamar la atención. Mecánicamente, el cuerpo de Cruz León comienza a sudar. El nerviosismo se apodera nuevamente de él. No, no debo hacer esto para los carros que pasan por la calle. Sí, porque puedo exponerme a sospechas. Yo no soy un atleta, pero practico deportes extremos a cada rato. Y estoy preparado. Voy a apurarme y llegar a tiempo. Aquí estoy. Pero tuve que correr. Con la camiseta empapada de sudor, entra al Tritón y lo ve casi desierto. El esfuerzo valió la pena. Si logro poner la bomba en dos minutos, tendré tiempo de poner también la del Neptuno. Se encamina hacia el baño y marca la hora en el reloj de la calculadora. Para las 12 y 10. A esa hora explotará. Coloca el detonador en la bola de C4 y vuelve a poner todo en el saquito plástico. Voy a regresar al lobby y veré dónde puedo dejar esto. Allá. Al final del pasillo hay dos salitas. Caramba. Una está ocupada por un grupo de turistas. Sí, pero la otra está vacía. Se encamina hacia ese lugar. ¿Qué? Un guía de turismo va para allí con un grupo de adolescentes. Dios mío. ¿Y ahora qué hago? Si no me apuro, las bombas me van a explotar encima. Actuó como Cruz, Jorge Luis Osorio. Musicalización, Jaile Recañizares. Grabaciones, Olguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento no pudiera soñar. Si alejanos amigos... La Zeitraμε con la Cuidernal, ¿por qué no puedes volver a escuchar el pulino? T�adanos, Coach Claraぎ. ¡Ah! La Damasco, si no puedes volver a escuchar el pulino. Cuid lo que tú eres, si a lapping la dirección. Cuid lo que tú eres muestra. La Corner a la mesa женщina, que tal vez para luchar. Uísse muestra. Sonased de la Ciudales, Tu are la stimulatingЗ Útología. Cそう death, 가는 los aldeos de la guerra. Atrima, cuando tenía生 ese Beitrabajo Button, Al psoeño y la refine. Gracias. 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 Gracias.